Hola, hoy día les voy a hablar sobre la importancia de la ecografía 3D ginecológica en la evaluación de la paciente con problemas reproductivos. La ecografía 3D ginecológica es la evaluación de la cavidad uterina en tres dimensiones. Nos ayuda principalmente a valorar la forma de la cavidad uterina en pacientes con problemas reproductivos. Es muy importante su uso, pues nos da un diagnóstico sobre algún tipo de malformación uterina o alteración anatómica que puede haber pasado desapercibida para la paciente. Y nos ayuda este estudio para poder hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento de este tipo de problemas. Este estudio lo indicamos al inicio de la evaluación de la paciente con problemas reproductivos, pues nos ayuda para poder mejorar las tasas de fertilidad en pacientes con problemas reproductivos. Soy la doctora Liliana Puycán, soy médico ginecólogo especialista en reproducción humana y cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Puedo ayudarte a cumplir tu sueño de ser mamá. Visítame.